Se ha anunciado lo que muchos, inclusive él mismo, esperaban. Por sus problemas judiciales, Ricardo Martínez no podrá aspirar a la presidencia de la República. Su reemplazo será su candidato vicepresidencial, el exministro de Seguridad, José Raúl Molino. Al despejarse el panorama político, analicemos cómo vemos el escenario. Definitivamente no le vemos posibilidades a ninguno de los candidatos independientes. Zulay Rodríguez, que aspira a tres cargos, ha dicho preferir ser alcaldesa de San Miguelito. Por el lado de la alianza Cambio Democrático y Panaminismo, no solo por su posición ambivalente de sus candidatos frente a la mina clausurada tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la inexistencia del gran apoyo que Martinelli le dio a Rómulo Rux en 2019 y el escaso apoyo logrado por Blandón en esa misma elección no los hace en competencia del adversario a batir, José Gabriel Carrizo, que aún con el menos del 5% de apoyo que reflejan las encuestas, sueña que la membresía del PRD finalmente lo respaldará. Creen que con dinero aún se ganan elecciones. En el caso de Rómulo Rux, por igual lo afecta ser socio del bufete Morgan & Morgan, firma a la cual sigue atado. Algunos coinciden en que la elección del 2024 la decidirán Ricardo Lombana y Martín Torrijos. Lombana piensa que tras su sorpresivo tercer puesto como independiente en las presidenciales del 19, esta elección puede ser la coronación de su ambición de llegar al Palacio de la Garza. Torrijos muestra como credenciales su alejamiento abierto a la corrupta dirigencia del PRD y su experiencia como presidente de 2004 a 2009. El estilo de ambos contrasta. Lombana, por su lado, piensa que con el permanente cuestionamiento a la clase política que él llama tradicional, puede lograr lo que Javier Milley hizo en Argentina con los ataques a la llamada casta política. Se muestra como un candidato impoluto, lo que le daría derecho a cuestionar a todos los demás. Hasta que Torrijos se lo recordó. No se conocía con precisión que durante el gobierno de Torrijos, entre 2004 y 2009, Lombana había ejercido dos cargos en la embajada de Panamá en Washington, algo que podría ser hasta ilegal. Siendo primer consejero, el segundo del embajador y cónsul al mismo tiempo. Quienes laboraron en esa sede diplomática no tienen buenos recuerdos de él como jefe y como persona. Por igual, se conoció que en el gobierno de Mireia Moscoso entró a laborar en la autoridad marítima recomendado por su padre, quien había sido presidente de la Junta Nacional de Escrutinios que proclamó el triunfo de Moscoso. Ello contrasta con su explicación de que entró allí por méritos. Pareciera que quiere decirnos que quien no está con él es corrupto, proyectando la imagen de que es el mejor candidato por su inmaculado pedigrí. Su inseguridad le ha llevado a aislarse de gente valiosa que se le ha acercado. De repente, piensa que quieren obtener algún beneficio de él. De allí la carencia de no proyectar un equipo importante que lo acompañe. Martín Torrijos, como todos los que han gobernado desde 1989, de perfecto no tiene nada. Puede mostrar, eso sí, ejecutoria que ningún otro puede presentar, como es la exitosa ampliación del canal, la primera fase de la cinta costera, la terminación de la autopista a Colón, programas sociales diversos como el diseñado para la niñez y las personas con discapacidad y muchas otras cosas. A diferencia de Martinelli, a ninguno de su gobierno se le acusó de delitos de corrupción. Algunos, como yo, le han cuestionado su vinculación con el llamado Grupo de Puebla, donde participan gente como Nicolás Maduro y Lula da Silva, actual presidente del Brasil. Sin embargo, la liberación por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de Alex Zapp, testaferro de Maduro, nos indica que en la política global se impone el pragmatismo, inclusive de gobiernos como el de Estados Unidos, tan acostumbrados a decirnos cómo debe ser nuestra democracia y supuestamente cómo debemos enfrentar la corrupción. En un lado está la inexperiencia y quizás hasta la hipocresía de Ricardo Lombana, y por otro, con sus defectos y virtudes, lejos de la pudredumbre que ha caracterizado al PRD en los últimos 15 años, está la candidatura de Martín Turrijos, que promete poner fin al Estado clientelista con un compromiso importante para darle un rumbo a Panamá, que cada día está más al borde del despeñadero. El 2024 será un año decisivo para todos. Debemos pensar muy bien a quién le entregamos las riendas del país por el próximo quinquenio.